Los alumnos del Grupo C presentaron la puesta en escena Los Últimos Días de Judas Iscariote en el Teatro Ciudadela bajo la dirección de la maestra Sandra Schiffner, quien describe al texto como inteligente, complejo, que transgrede y sorprende no solo por el lenguaje hábil y en ocasiones burdo, sino por el planteamiento desmitificado de historias y personajes que hemos dado por ciertas sin mayor cuestionamiento. Los Últimos Días de Judas Iscariote rompe con esto y en realidad no habla de los últimos momentos de este personaje calificado como el peor traidor de la historia. Rompe con los manequeísmos inmediatos de calificar algo como bueno o malo. Nos habla desde un terreno más profundo y difícil de tocar. Nos habla desde la verdad de cada uno de nosotros. Platicamos con la directora y esto nos compartió. Que ha sido un proceso sumamente satisfactorio. Complicado, sí, pero sumamente satisfactorio. El grupo es un grupo hermosísimo. Realmente me siento muy afortunada de que me haya tocado este grupo y pues contentísima. Realmente creo que el resultado final para ellos es pleno. Les abre un panorama mucho más amplio de sus posibilidades como actores y de eso se trata. ¿Y qué les aportó actualmente hablando esta obra desde tu punto de vista? Pues una realidad con respecto a lo que significa ser teatro. Un nivel de exigencia muy fuerte porque ninguno de los actores está interpretando solamente un papel, sino que tenemos dos repartos y de pronto interpretan dos, tres, cuatro papeles por función. Entonces también el reto de crear diferentes papeles y la organización que se necesita tras escena para poder intervenir de otra manera. ¿Contenta como directora con este resultado, me imagino? Profundamente satisfecha, disfrutándolos, disfrutando el texto, que es una maravilla, es un texto que los reta mucho. Y verlos dimensionarse en escena me parece estupendo. Y veo que se la pasan muy bien, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi querida Hany? Sí, qué lindo que viniste. Muchas gracias. ¿Contenta ya por cerrar este ciclo? Pues sí, estoy muy contenta porque en realidad hay muy buenos comentarios de la obra. Oye, ¿qué te dejó esta obra actualmente hablando? Muchísimo aprendizaje en variar de personaje a personaje porque literal tengo segundos para cambiarme y tengo segundos para cambiar de emoción porque, por ejemplo, el personaje del que estoy vestida ahorita es Santa Mónica, que no parezco santa ahorita, pero realmente es una mujer que está muy arriba todo el tiempo y en un momento que se encuentra con Judas Iscariote llega el momento humano. Entonces, todo eso se tiene que ver y es cuestión de segundos. O sea, ese tránsito es lo más difícil para mí ahora, actualmente. Pues felicidades por ese trabajo. Gracias por venir. Y disfruta tus últimos días en la escuela. ¡Ay, no! ¡Qué maldad! ¿Por qué me lo recuerdas? Pues sí. Porque ya te nos va. Es un sentimiento muy, muy especial estar en el CEA. Así que a las futuras generaciones, realmente, échenle muchas ganas si es que entran porque es una experiencia absolutamente maravillosa. A ver, mi querido Hans, ¿cómo estás? ¿Cómo vas el día de hoy? Amigo, vamos muy bien. ¿Ya listo para tu graduación, además? Ya listo, estamos listos para esta última función. Hay que dar todo y dejar todo en el escenario. Oye, ¿qué te dejó esta obra? Híjole, me dejó muchas cosas, pero lo primordial que me dejó es en backstage, me cambio diez veces. Entonces, estoy en friega y creo que es parte del teatro estar siempre al pendiente, estar siempre apoyando a tus compañeros, cambiándote en friega, porque si no te cambias, pues no entras. Entonces, la obra se pierde. ¿Y el CEA qué te dejó en estos tres años? Híjole, me dejó buenos amigos, me dejó muchas experiencias, me dejó ser mejor persona, me dejó mucho aprendizaje como actor y pues eso, amigo. Felicidades y también disfruta tus últimos días en la escuela. Gracias, amigo. Hay que disfrutarlo al 100. A ver, joven Nacho, ¿qué estás haciendo por acá con estos compañeros? Estamos poniendo el bonito calentamiento, mi queridísimo Andy, ¿cómo ves? Oye, pues yo los veo muy divertidos. ¿Siempre es esto? ¿Así siempre pasa todo? La verdad que sí, siempre intentamos divertirnos en el calentamiento y pues hacerlo como bastante dinámico y en equipo. Bueno, ¿qué te deja el CEA en tu última obra? ¿Sabes qué? Fue una obra muy padre porque fue un reto grande y el saber que sí podemos hacerlo me pareció magnífico. O sea, saliendo de esta obra creo que se puede hacer lo que sea. Estuvo muy padre. ¿Y ya contento con tus últimos días en la escuela también? Pues nostálgico, pero sí contento. Estoy bien contento. ¿Para examinar algo? Pues mira, sí. O sea, obviamente mis maestros, las clases, la camaradería sobre todo, pero sí. O sea, estoy bastante contento también por terminar el proceso. Y hablando de esta obra, ¿qué fue lo más complicado del proceso? Híjole, todo. Es una obra muy difícil. El texto, los trazos, el reto físico. Yo soy Judas en uno de los elencos y bueno, Judas está catatónico, entonces había que trabajar el cuerpo, tenerlo tenso, estar temblando, conectar los sentimientos, la emoción y todo eso. Y en el otro elenco me toca ser Jesús, entonces pues es como la contraparte, entender a los dos personajes, tanto ya sea como el enojo o la impotencia de Judas y luego el dolor de Jesús al verlo y todo esto. La verdad es que sí ha sido un reto muy difícil, pero increíble. ¿Y contento con este año en la escuela? No, bueno, feliz. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es la experiencia de vida más padre que he tenido, yo creo. Y bueno, de aquí para adelante y a disfrutar todo lo que venga. Pues me tocaron tres y fue como el reto porque pues en el libreto son dos personajes principales que hablan muchísimo y como que llevan la obra. Entonces para mí fue muy difícil como el pues abordarlos y luego hay un tercero que entra por ahí, entonces como que el tercero también ahí llegó por atrás. Y fue como muy, ok, ya tengo estos dos, ahora viene el tercero. Pero fue el reto y fue lo padre, o sea, fue como muy bonito poder construir tres diferentes personajes en una obra y estar casi todo el tiempo en escena y aunque no esté ahí, estar presente y estar realmente ahí actuando, aunque no se diga mucho, digamos. Que fueron gracias a las herramientas que te dio el SEA en estos 12 meses. Exacto. No, 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 yo en enero nunca hubiera podido hacer para nada un proyecto así. O sea, y la obra realmente cuando la leímos dijimos, esto está dificilísimo, pero pues dijimos, pues hay que lograrlo y lo logramos sacar en tres meses, que fue lo impresionante de todo esto, la verdad. Felicidades y también disfruta sus últimos días en la escuela. Los últimos días ya, pero sí, muchas gracias, Andy. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. A ver, Lore, ¿qué tal? ¿Qué te deja esta obra, lo personal y lo actoral? ¿Con qué te quedas? Pues, es una obra muy complicada a nivel de aprenderse texto, la verdad que fue un súper reto porque es un personaje muy fuerte, Cunningham es la abogada defensora de Judas Iscariote y sí, la verdad es que estar dos horas y media en el escenario, prácticamente hablando todo el tiempo, estuvo muy complicado y fue un súper reto, pero se logró. Se logró, que es lo importante, ¿y cómo defines tu paso por la escuela? Guau, pues una súper mega evolución, la verdad. Yo había trabajado mucho tiempo de bailarinas y en teatros, pero como actriz ha sido una evolución increíble, aparte del acento, sobre todo que aún falta perfeccionarlo, pero me quedo con muchísimo, he aprendido muchísimo y ha estado increíble y guau, me encantaría que siguiera, la verdad. Felicidades y nos vemos pronto. Claro que sí, Andy. No, no, responderé la pregunta. Las leyes eran las leyes y las comisiones eran las comisiones. ¿Y tenían ustedes un barrio más flexible para los pobres? No. Así que los pobres, que constituían un alto porcentaje del hombre judío de Adie por aquel entonces, permanecían impuros y sucios y se les denegaba el derecho de devoción. ¿Has dejado clara tu opinión? No, no creo que vaya de su opinión. Fue Dios quien se nombró sumo sacerdote de San Luis. Muchas felicidades por su trabajo actoral. Informo para el CEA, Andy Lowe.